muy buenas tardes iniciamos esta semana llena llena de bendiciones que nos vaya bien a todos todos a todos listo hoy día estamos empezando ya les he mandado el día la última clase les he mandado un pdf para hacer un pequeño proyectito y con eso ya terminamos porque entramos a práctica pero también me había olvidado a ponerle este se acuerdan de la bolsita de mano y es que tenemos acabado pero no le llegué a meter tampoco no compré no tengo cinta pero les voy a mostrar cómo van a colocar la cinta de la manito de la bolsita de mano esta bolsita de aquí ya entonces como he colocado para que tenga así de esta forma y ustedes cuando quieren también lo abren de esta forma y van a cerrarse a prácticas listo como es como seas algunas saben otros ya lo han terminado pero otros tampoco no saben no entonces que hago un metro y medio de cinta he cortado un metro y medio y por la mitad en total acá hay un metro y medio entonces un metro y medio la mitad que hago voy a pasarlo se acuerdan que les dejamos por acá no coser no hemos cosido entonces por este lado con un ganchito o un imperdible lo que ustedes deseen vamos a dar la vuelta a toda esta parte de acá listo entonces como está en el ganchito miren no se va a salir y entonces voy a introducir por todo el contorno de esta forma suavemente porque esta tela un poquito que si bueno el ganchito tiene no tiene punta si tuviera punta jalamos para la tela listo miren aquí está el otro el otro que hemos dejado el otro huequito que hemos dejado que no hemos cosido nos vamos a pasar directo directo no vamos a salir por ahí vamos a salir por donde hemos entrado ya de esta forma de esta forma vamos a ir directo miren ya estoy llevando entonces yo voy a por aquí he metido se acuerdan y por ahí también voy a salir listo por ahí voy a salir y ya tengo un lado ya tengo un lado solamente voy a tratar de que estén del borde entonces después ahora que hago hago la otra parte igual agarro mi ganchito y lo voy a meter y ya no por este lado sino por este lado por este lado que dejado abierto ya igualito y por aquí empiezo y por aquí voy a salir ya entonces me voy por todo el contorno listo para que para que de esta forma nos quede la forma como deseamos listo vamos jalando de esta forma vamos jalando de esta forma y seguimos así continúa listo miren ya 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 llegué listo así como he entrado por este ojal salgo por ahí listo y así estamos terminando nuestro proyecto de mano nuestra parte si también ha faltado bueno no me hemos hecho otra bolsa igual en en lencería del hogar ahí hemos hecho lencería en lencería del hogar hemos hecho este en una bolsita hemos hecho este mismo procedimiento y ya saben ustedes sino que se han olvidado algunos me han dicho como era se han olvidado bueno todo nos pasa listo ya está entonces que vamos a hacer ahora agarramos los dos agarramos porque esto se nos deshilacha listo así agarramos y lo vamos a amarrar listo que no se nos regrese ustedes hay unos uno hay especial para que no se salga pero como no tengo lo hago así de igual manera yo le voy a cambiar esto solo es para una muestra ya una muestra nada más lo voy a cambiar porque no me no le da esta cinta entonces yo lo voy a cambiar solo para mostrarles y punto listo y lo voy a cortar listo y si quieren lo queman y ya está entonces miren ya está listo ya sabe así y ya está la bolsita jala y si ustedes quieren miren miren de metro y medio sale de este porte si ustedes quieren más chico bájenle puede ser un metro ya si quieren más chiquito un metro que quieren así entonces solamente compren un metro y medio centímetro para cada lado ya mira grandecito ha salido entonces listo ya está miren lo abrimos y estamos de esta forma todo miren como ha quedado por dentro normal está limpiecita no hay nada de hilos tenlas nada y luego con eso estamos acabando y luego quiero cerrar y ya está cerrado ya tenemos la bolsita listo como les digo esta parte estas estas cintas miren metro y medio me sale de este porte los lazos pero si ustedes quieren más chico compren un metro un metro metro veinte y listo ya vean ustedes porque un metro tenemos acá más chiquito será hasta ahí no más chiquito pero ya ustedes de tres depende ya que tienen la muestra ahí para las que no han podido este como se cruza el pasador para poder cerrar nuestra bolsita de mano queda muy bonita lo que lo voy a cambiar es esta cinta de novedad lo voy a cambiar pero ya en la muestra listo señores ahora vamos a entrar en el destino listo ahora vamos a hacer bien ese pequeño ese pequeño no nos faltaba ya entonces lo estoy dando ahora vamos a hacer este pequeñito el frasco multiuso en capitón de miren aquí está el capitón de esta tela no es raso es otra tela si ustedes quieren me ponen otra tela como siempre les digo ustedes quieren raso otra tela bien es un frasquita multiuso aquí tienen pueden aquí guardar sus hilos tantas cosas por ejemplo mira acá tengo para hacer colocar aquí al aquí entonces esto se coloca ahí ya no va a descifrachar nada entonces lo tengo acá para que no se me pierda y le guardar porque me me regalaron una señora me regaló a quien le agradezco mucho para que le ponga entonces ya listo nos puede servir para guardar hilos para guardar que se yo perlas de nuestras manualidades todo eso los procesos ustedes le dan el multiuso que ustedes quieran este es un frasquito chiquito si ustedes quieren más grande también por ejemplo este es chiquito y se ha hecho de acuerdo a la largo pero ahora vamos a hacerlo en este tamaño de este tamaño ya y de este tamaño les he mandado el molde para un frasco de este tamaño les he mandado el molde este molde en pdf este molde este frasco este que viene la viene este el café viene también en estos frascos viene como se llama mermelada viene también este para como se llama ese licorcito rico sirvo el macerado de sirvuela damasco macerado de damasco ya entonces cuando nos compramos siempre guardamos toda la botella esas son las botellas que podemos utilizar de ese tamaño es este este diseño este modelo que les da de ese tamaño no es ahora si ustedes quieren solamente ya le dan menos pues no menos listo ahora voy a hacer uno de estos como tengo voy a hacer de este grandecito listo entonces igual como esta el diseño como esta tienen que hacer como esta cuanto mide 29 por 55 la tela ya lo he cortado también ya porque ustedes ya han hecho eso no así de larguito es 29 por 55 y marcamos marcamos ya lo he marcado no se nota mucho pero ya esta marcado mire aquí esta marcado ahí en esa parte esta marcado ya cuanto 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 he dejado aquí 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 arriba hay 8 centímetros en esta parte de acá acá está marcado acá bueno primero de este punto a este punto tiene 55 ya y hacia lo largo hacia abajo tiene 20 no al revés no al revés no estoy equivocando disculpen disculpen desde este punto hacia abajo tiene 55 y de ancho tiene 29 listo ahora que voy a hacer voy a empezar empezar según el diseño tiene desde este punto hacia aquí tiene 8 centímetros y hacia abajo tiene 10 centímetros y cada cuadradito tiene 3 centímetros ya no se nota mucho no se nota ya listo ya incluso ya está marcado yo lo he marcado miren igual igualito que este diseño del pdf que les he mandado ya igualito igual no hagan nada más y nada menos igual igual entonces qué punto es es el punto normal el punto fofoca y luego miren son los son el mismo punto de la bolsita o sea para que lo hagan rápido porque ya estamos sobre el tiempo ya solo que estamos cumpliendo con nuestro con nuestras unidades didácticas que tenemos que subir las evidencias entonces con este trabajo ya terminamos y luego entramos a práctica entonces trabajen igual porque acá no se nota mucho me trabajan de esta forma miren 8 centímetros y 10 hacia abajo luego luego hacen 3 3 3 y luego de igual manera 10 por 8 y luego raya 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 y van a marcar un cuadradito de 3 por 3 dejo 1 siguiente dejo 1 siguiente dejo 1 siguiente dejo 1 siguiente dejo 2 2 2 2 cuadrados y empiezo a hacer el siguiente marco dejo 1 y marco y luego que nos toca 2 2 cuadraditos luego marco dejo 1 y marco y ahí queda listo señoras si ustedes quieren más grande tienen que seguir trabajando según el ritmo que está aquí una secuencia sigan la secuencia si ustedes quieren más grande o quieren quieren un poco menos está muy grande de acá hacia acá un lancho ustedes le bajan nomás aquí aquí le bajan le bajan ella criterio de ustedes tienen que ir también innovando ustedes ya tienen que también bueno aprender no aprender poco a poco si yo quiero más grande o tengo un fraco más ancho más grande le aumento y sigo la secuencia sigo la secuencia del croquis que les he mandado listo señoras luego que dice luego eso ya bueno eso tenemos que trabajar ya terminenlo todo esta parte yo voy a terminar ya con el con con la perlita con todo hoy día acabamos con la perlita con todo y mañana vamos a hacer esta parte de acá que nos va a servir como al filetero no siempre es bueno me está mire como al filetero vamos a vamos a colocarle según su diámetro bueno el diámetro es de 8 centímetros de diámetro ya la parte 8 centímetros o si no ustedes le miden pues no si tienen uno más grande le miden cuánto mire ya y luego de ahí se da el diámetro se mide y luego bueno y las florcitas son este cómo les puedo explicar son petalitos se forma un yo bueno eso lo voy a hacer mañana yo les voy a enseñar la muestra cómo se hacen las hojitas ya las florcitas toda esta parte de acá porque eso no les se manda me he olvidado ya yo les mando son medidas nada más y luego se alma ya se cose yo lo voy a hacer mañana pero primero consiganse su frasco y me hacen la tela y mañana vamos a pegarlo a la parte de acá y también ya les enseño a hacer esta parte de acá pero eso ya saben que aquí tienen que tener un diámetro pueden utilizar cualquier polar Dakota lo que tengo tela también y tiene relleno tiene relleno suavemente un relleno listo miren aquí también pueden poner una cinta y a los adornos que ustedes ven ya ustedes ya tienen que combinar sus colores listo ustedes les estoy diseñando por eso y en la parte de abajo se le ha puesto un cartoncito ya para un negrito porque como esto para así para que no se ensucie ya negrito un cartoncito o pueden ponerle también o si no paño lency nomás también un paño lency y bien pegado bien pegado para que no se note pueden no se ensucie muy rápido listo señores ya saben lo que se necesita puede ser un paño lency o un cartoncito bien delgado con una telita negra o una tela negrita nomás también le podemos poner una tela negrita o paño lency ya está nada más para que por qué porque acá está pegado toda esta parte pega acá y eso hay que tapar con algo no? entonces lo puse negro para que como para así no se ensucie rápido luego entonces tienen que tener esta parte luego tienen que combinar su telita para tapar todo el frasco de esta parte de aquí no? toda esta parte o sea una pequeña tela miren para tapar esta parte esta parte de la tapa del frasco y listo y ahí esta parte de esta parte de acá puede ser otro color puede ser este color porque estas son hojas y esta es la flor listo entonces junten su telita combinen sus colores ya y ya pues ustedes ya saben que para adornar todo el contorno ya para adornar cintitas encajitos para que le de otro 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 semblante pues a nuestro proyecto para que quede muy bonito entonces señoras mañana les terminamos hoy día por ejemplo hoy día voy a terminar con todo todo esta parte de acá y ahí voy a cortar mi diámetro también del polar y listo mañana nos vemos gracias